Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ¿saben? Para nuestra clase del día de hoy vamos a realizar un experimento con nuestro diente, donde vas a tener que comer una manzana y ver cómo queda la mordida. Ojo, si de pronto no tienes una manzana en tu hogar o no te gustan las manzanas, puedes escoger una pera, un mango o cualquier otra fruta que se parezca, para que cuando tú muerdas, notes y puedas realizar lo que nos indica el experimento. Bueno niños, revisen sus días de trabajo y nos indican las páginas a realizar. De momento me despido y en la clase virtual vamos a corroborar qué respuesta les dio y ustedes qué observaron de esta pequeña investigación. Nos vemos en la clase virtual entonces. ¡Chao niños!